¡No se detengan! Bueno, fueron las arengas por parte de este colectivo. Estamos aquí esperando a que la representante de esta agrupación nos pueda dar algunas palabras su apreciación y, bueno, están alzando ahí a un niño. Bueno, eso es su manera simbólica de protestar contra el enfoque de Jónero. Bueno, estamos viendo ahí a Cristian Rosas. Por mi hija Victoria, por mi hijo David, por mi esposa Ángel, que no podemos callar. No podemos dejar de lo que ya hemos visto, ni tampoco de lo que hemos oído. ¿Qué nos detendrán? La cárcel, la persecución, la muerte. Con él, no solamente del pan y del hombro. Con él, pues en nosotros hay otro ánimo que nos impulsa. En nosotros hay otro espíritu que nos impulsa. Información en vivo desde el Congreso de la República, desde esta plaza, bastante conocida, de la Plaza Bolívar, porque se está llevando a cabo una marcha, una pequeña manifestación por parte del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. En esta oportunidad estamos viendo la participación de diversas congresistas fujimoristas, como la congresista Rosa Bartra, la congresista Aramborgo, también, que hace muy poco nada más ha dado también su postura sobre esto. El congresista, desde lejos podemos ver la presencia de diferentes padres de familia que han venido con esas pancartas frente al Congreso a dar su rechazo frente a este enfoque de género que fue aprobado. Por otro lado, también hemos conocido el reclamo de la congresista Pariona, que ella ha manifestado que por parte del congresista, el presidente del Congreso, Daniel Salaberry, debería dar algún tipo de explicación, porque según lo que la congresista nos ha manifestado, es que sería algo insólito que un grupo manifestante ingresara al Congreso de la República, puesto que esto nunca se había visto con otros colectivos. Entonces se haya manifestado de que daría... Está pidiendo las explicaciones del presidente del Congreso, la autorización, que por parte de quién se debe esta autorización para que entre el colectivo el día de hoy. Sí, bueno, yo quiero realmente denunciar este uso arbitrario de la Plaza Bolívar en el Congreso, porque hay un trato realmente diferenciado, discriminatorio y excluyente. Para algunos, el uso de la plaza resulta que es totalmente restringido. Lo hemos visto como a los maestros, a los agricultores, a los adultos mayores que vienen a exigir el derecho de suspensión, a las mujeres, a todo el que viene aquí a reclamar un mínimo de derecho, se les tira con gas, se les maltrata, la policía no los protege, se los reprime. ¿Y cómo es que hoy el Parlamento sirva de ambiente de actividad pro-semitista, además de carácter político? Porque este grupo conservador que tiene operadores políticos que tiene el Parlamento, lo que están haciendo es una campaña política en el fondo para asegurar seguramente sus votos a 2021, pero además están haciendo una campaña inconstitucional. No podemos borrar la palabra género de nuestra política pública nacional, ni del lineamiento internacional que el Perú ha suscrito por más de 20 años atrás. Entonces a mí sí me parece realmente esto, un uso arbitrario, vuelvo a decir, de la Plaza Bolívar. Yo ya me he pronunciado, pero también como bancada Política estamos exigiendo que el señor Saladero salga a explicar cómo es que se ha autorizado la instalación de un estrado, porque eso no ocurre como en otros sectores. Nunca ha ocurrido. Es más, para que nuestros invitados pasen a la sala de conferencia, señores y señoras, ustedes deben saber que la gente tiene que hacer filas, se les limita incluso a ingresar instrumentos musicales, incluso si van a llevar su banderolita de su organización, se les limita. ¿Cómo ahora sí tenemos? Este es un mitin político, o sea, a mí me parece que de verdad aquí no solo ya se trataría de un trato diferenciado solamente, sino que están haciendo el uso político, teniendo congresistas que además apoyan este colectivo para un interés en particular, que es político. Tenemos con nosotros congresistas que no van a renunciar, porque la batalla por nuestros hijos es irrenunciable, es impostergable. Hoy, 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 24 de mayo, hoy es el día, hoy es el día que nos hemos convocado para que se escuche la verdad, esa verdad que ha sido desechada por los edificadores, pero es la piedra angular de nuestra fe. Esa verdad que tiene nombre propio, que es Cristo. Del cual no nos avergonzamos, porque nos impulsa a actuar, porque ya no vivimos más nosotros. Por eso, quiero invitar a Juan Antonio Don Pablo, si me puede ayudar cantando una canción épica que nos da luces, una canción que lo cantó Don Quijote, o por lo menos es la obra de Don Quijote. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar por ese sueño que es imposible. Lucharlo con fe, sin temor, sin vergüenza. Juntos podremos. Muchas gracias. Algunos se preguntan por qué sería la primera organización o marcha que entra dentro del Congreso. Por ejemplo, hemos visto a lo largo de ese tiempo que ha habido marchas, por ejemplo, agricultores, docentes que han venido a marchar al frente del Congreso de la República y no se le ha dado este mismo beneficio que se le está dando con mis hijos. No te metas. ¿Qué diría frente a esto? Acá no hay ningún beneficio solamente a un sector. Son ciudadanos que vienen a ejercer un derecho de protesta de manera pacífica. Y este Congreso y muchos congresistas que estamos presentes, siempre hemos salido a escucharlos. Cuando ha habido la marcha de los docentes, hemos salido a escucharlos. Pero no han ingresado ellos. Hemos salido a escucharlos. Nosotros no manejamos la seguridad. Nosotros no manejamos la seguridad. Ustedes recordarán que cuando la policía empezaba a echarle agua a los maestros, yo salí allá para decirles que hay formas de impedir quizás que puedan generar alborotos. Pero, por ejemplo, nadie dijo nada y la policía no hizo absolutamente nada cuando un grupo revoltoso quemó los patrulleros. Eso sí, debemos sancionar. Pero estas marchas son de padres, de familia, de manera pacífica, que están viniendo a traernos sus reclamos. ¿Para es legal que manifiesten dentro de la Plaza Bolívar? ¿Cuál sería la ilegalidad? Ellos están en su derecho. Yo creo que a todos se les puede permitir. A nadie se les debe restringir, salvo que vengan a atentar contra, digamos, el Congreso, que vengan a apedrear esas cosas, sí, por el cuidado de la institucionalidad. Pero todos están viniendo a protester. ¿Una coyuntura en donde hay unas tirrias entre el Congreso y el Gobierno es que, digamos, se admita el ingreso de estos manifestantes? ¿No debería generar un poco de sospechas? O sea, lo que queremos dar a conocer es decir, ¿aquellos que van al Congreso son enemigos y por eso hay que restringirle? No, discúlpame. Así como van y pasan sus plantones en el Poder Ejecutivo, ahí les abren las puertas a los que ellos consideran pertinentes. ¿Y qué? ¿Vamos a hacer una de manera selectiva a quién recibimos y a quién no recibimos? Creo que en el Congreso de la República han habido diversas bancadas que han sabido recibir a quienes ellos consideran viables recibirlos. Y eso es válido. Yo, por ejemplo, he visto a muchos colegas de otras bancadas que reciben a otras fuerzas que vienen a hacer su marcha y me parece correcto. ¿Me permite cambiar el tema, congresista? Señora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para un sin noticias. ¿Usted está aquí por qué? ¿Por qué? ¿Qué está apoyando? Cuéntanos un poco. Se escribió hace poco una obra musical y de acá les vengo a ver esa pieza que dicen El Sueño Imposible. ¿Qué es para usted el enfoque de género, señor? El enfoque de género es algo, en mi personal, como ciudadano propio, es algo que no me gusta. Es algo que es desagradable. ¿Por qué? Porque enseña contra los valores que los padres mandan en la casa. No mandan conforme como manda... Porque los fundamentos de un ciudadano, nosotros, yo, mi parte, soy ciudadano fundamental en Cristo. Mi fundamento mío es en los valores de Dios y respeto esos de Dios. Pero la ideología en género no respeta esos valores de Dios, sino quieren ir contra Dios y enseñan contra Dios. Y como yo, ciudadano, que soy también cristiano, yo lucho por esa verdad que Dios manda, como se debe hacer la cosa y no como otros quieren que sea. ¿Se ha venido con la familia? ¿Ha venido solo con amigos a esta marcha? He venido con los amigos, con mis hermanos, mis tíos, mis primos, todos. Vamos a venir acá a luchar contra la ideología de género. Es algo destructivo para los niños. En esa oportunidad vamos a conversar con la congresista. Congresista, ¿qué tal? Se está cuestionando la presencia del colectivo, a qué decir se le hacemos el Congreso de la República, porque sería la primera vez que dejaran de entrar, pondrían parlantes, escenarios, fuentes del colectivo, mientras que los padres, docentes han venido a marchar, grupos de agricultoras también, pero es la primera vez que se deja entrar. ¿Qué podría decir frente a esto? Sí, es la primera vez que se deja entrar y así de esta manera se tiene que dejar a entrar a los docentes, a todo grupo que represente al pueblo. Este Congreso de la República debe acoger, como en su casa, a todos los ciudadanos que vengan aquí, trayendo un reclamo, trayendo algún tipo de pliego o demanda. ¿Es legal que ingrese un congresista porque su compañera Pariona ha manifestado que va a presentar una denuncia y que quiere la respuesta de Doniel Salaberry y con qué autorización habría ingresado este colectivo a cada congresista? Bueno, la congresista Tania Pariona se tiene que ubicar. Si ella está de acuerdo con la ideología de género, es su problema. ¿Quién no nos puede coaccionar a los congresistas a dejar de hacer algo que es en bien del pueblo? Si los ciudadanos quieren venir, las puertas del Congreso están abiertas. ¿Que deje de amenazar, que deje de extorsionar? ¿Cree que porque nos amenaza con una denuncia vamos a dejar de abrirle las puertas al Congreso a los ciudadanos? ¿Usted se apoya entonces al colectivo? Por supuesto que sí, defiendo la vida y la familia. Y si estas personas quieren venir al Congreso, bienvenidos hoy. Vamos a tratar de conversar también con algunos padres que se encuentran con carteles como Vizcarra, no corrompas la educación de los niños. Este es uno de los carteles que nosotros estamos apreciando en estos momentos. Señor, ¿cómo Vizcarra va a corromper la educación de los niños? No, no, no quiere hablar. Señor, usted que está levantando el cartel, ¿cómo Vizcarra va a corromper la educación de los niños? Para que nos pueda explicar un poco más o menos. No tengo, no tengo, no tengo. Bueno, no quieren opinar. Están concentrados ahorita en estos momentos con la canción que está dando uno también de los representantes e imágenes de este colectivo que ha llegado hasta este punto en el Congreso de la República. ¿Por qué está acá? Cuéntanos un poco para la gente que nos está viendo. ¿Por qué están acá? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están reclamando ustedes como colectivo? Nosotros estamos reclamando lo que creo que es lo más justo que puede existir, el derecho a la libertad de nuestros hijos en el colegio. No estamos dispuestos a aceptar una ideología moderna, una ideología que está verdaderamente contaminada por aquellos que están en otros países. ¿Cómo están contaminadas? Se refiere a los valores, los principios en los que nos hemos formado. La educación viene de casa, decían antiguamente, y ahora están viniendo de los colegios. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar una educación, en corta palabra, depravada, deformada, por gente que está dañada. Es igualito que un drogadicto imponga una ley y diga, bueno, a mí me gusta ser un drogadicto, entonces respaldenme con una ley en el Congreso. ¿Se da cuenta? Eso es un gusto, una depravación de él. Es una cosa que a él... Exactamente, la depravación. Lo depravado es todo lo inmoral, todo lo que no está conforme a una regla, a un principio, a un valor, que por naturaleza propia nosotros tenemos, nacemos con valores, nos hemos formado en un hogar de valores. Tenemos una identidad desde que nacemos, un principio desde que nacemos, y ir contra eso, yo creo que es el peor crimen, que sobre todo eso quieren pedir una ley. Señorita, los valores y los principios están en el corazón, en los sentimientos, y en lo sano y lo puro que nosotros podamos infundir a lo que llamamos hogar. ¿Cómo es posible que se le den prioridad a proyectos impulsados por ONGs que ningún peruano ha elegido? Que no pagan ni un sol de impuestos. Que no le rinden cuentas ni al Congreso, ni a ningún policía, ni a ningún peruano. Que le rinden cuentas a sus amos que les pagan el salario del extranjero. ¿Cómo es posible que se petarde la democracia de esta forma? Pero hoy les quiero decir que no estamos solos. ¡No estamos solos!